Baby, Chris Sedai, Chris Sedai Austin, baby, Ozuna, baby No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sabanas Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada y ando Te alocando con el dinero No quiero interrupciones Te hace la prioridad Pásate listas de opciones Estoy con la colombiana Que sepas mañana en la cupana Llega a París Llamas al ruso que bajan los kilos de oro Que llegan la calle a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, nada, no, no, no Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo Hacíamos Como en la cama no Matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Y el pasado fue Y si me acuerdo cuando lo Hacíamos Cuando en la cama no Matábamos Por, 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 por más que me negas a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Y que ni por la calle Tú me quieres ver Si sales de París me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué se siente Soy un fantasma que te atormenta a ti Dime qué pasó mami Todo iba normal Que ganaron de mí Y te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, yo no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te poní a viajar Yo linda te hacía difícil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No me decían no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo Como en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo Como en la cama nos matábamos Nos vemos que no inadvert parents Take that out with me Ozuna 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 A come with Austin baby Haces como es Christianity Ahora dice